La arquitectura de Everything Everywhere All at Once Evelyn, una inmigrante china en Estados Unidos, es la única que puede salvar al mundo de su destrucción, explorando las posibilidades infinitas del multiverso. Cada universo presenta una nueva versión de Evelyn, con nuevas habilidades y adopta una estética y narrativa diferente. Todo en todas partes al mismo tiempo ofrece una fantástica experiencia psicodélica que, dada la complejidad de su trama extraordinaria, busca transitar por lugares referenciales que nos resulten reconocibles para facilitar la comprensión. Los directores Den Kwan y Daniel Sheinart, conocidos como Los Daniels, buscaron que los diferentes universos tuvieran un lenguaje cinematográfico universal, y en el diseño de las escenografías podemos encontrar numerosos homenajes y guiños a películas. El diseño de producción que ganó el Oscar 2023 a cargo de Jason Kiesbarday buscaba transmitir las sensaciones que experimentaba la protagonista agotamiento, soledad y aburrimiento, al diseño de los sets de la película. También buscaban lugares que a través de pequeñas variaciones pudieran transportarnos a universos diferentes. Los buenos diseños de producción tratan de exteriorizar el mundo interno de los personajes a través del uso del espacio, los colores, las texturas y las formas. El set de la casa de Evelyn fue construido desde cero para garantizar que todo fuera perfecto y estuviera en su lugar. Pero estaba rotada de notas, billetes, cuencos de porcelana blanca y azul, plantas de bambú, talismanes chinos para la prosperidad, fotos familiares y de parientes en China. Que nos hablan de las tradiciones, no solo de una familia, sino también de toda una cultura. El espacio recargado en extremo también sirve para establecer la relación entre los miembros de la familia. No hay espacio físico en la casa para la hija de Evelyn y su novia, cuya relación no es validada por su madre, ni sería aceptada por su abuelo. La lavandería de Evelyn fue ambientada en una típica lavandería china existente de San Fernando, en California. Su paleta de colores sepias, la tecnología vintage y muy particularmente la profusión de círculo de las máquinas lavadoras apiladas. El círculo es un motivo recurrente en la película. Nos remite a un pasado opresivo y al vórtice que amenaza con destruir el mundo. Otra locación importante es la oficina de Hacienda, donde Evelyn accede por primera vez a otros universos. También es un edificio existente en Simibali, muy cerca de la lavandería. El edificio fue en sus comienzos una financiera y luego un banco, responsables, entre otros, de la crisis económica de 2008. Según el diseñador, la intención de la producción era generar un lugar sin alma, donde se manifestara la opresión del Estado a través de los impuestos y la burocracia. Y fue muy divertido hacer algo positivo en un lugar que tenía una carga tan negativa. La iluminación fluorescente, los colores gris y beige y especialmente los cubículos homogéneos ayudan a acentuar los problemas que encuentra una familia de inmigrantes en un país diseñado para la primacía de la raza blanca. Los cubículos nos recuerdan a las oficinas donde interrogan a Neo en Matrix. Uno de los sets más memorables es el de El Templo del Bagel. Fue filmado en la histórica Iglesia Católica de Santa Viviana, en Los Ángeles. Actualmente se alquila para eventos y tiene un santuario con paredes de mármol de Carrara, columnas corintias y un techo con bóveda de cañón. Las características del espacio barroco, muy amplio y blanco, sumado a la iluminación y efectos de humo, generan una sensación de espacio etéreo, muy relacionado a la tradición clásica occidental, ofreciendo un marco hostil para el enfrentamiento entre dos mujeres chinas. Así como las casas de los arquitectos se diseñan para brindar una buena calidad de vida a sus usuarios, los sets de las películas se diseñan para ofrecer el marco apropiado para la historia, para potenciar los dramas de sus protagonistas. Le invitamos a visionar la película y reflexionar sobre las premisas en la descripción de este video. ¡Suscríbete al canal! Capva TV, el canal de los arquitectos bonaerenses.